La morenita que me trae loco es muy bonita, como ella sola, cuando la miro quiero tenerla, si me despido ya quiero... Los piris por allá, allá está el ojo de oro, y esta es la historia de mi nombre, Ples. Díganmelo de frente porque de espaldas enamoran. Este es el parque donde andamos, Ples. Es que creen, la arena tuvo un pequeño accidente. ¿Majamos o qué? Ahí está toda la güera. A ver, echamos. ¡Ay, si tiramos mucho pendejo! ¡La clavadista! ¡Arriba Mazatlán, Sinaloa! Esta parte me recuerda mucho a los soñadores, que es la temática, ¿verdad? Estamos en un vacío, no nos podemos mover. ¡Lo muevo! Olivia, venimos bien mareados, a mí se me aceleró un montón el corazón. Olivia, trae las luces encendidas. ¿Crees que aquí la vaya a jalar? ¡Aquí! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Quieres echar risada! ¡Quiero verla, verla otra vez! Estamos escuchando corrido, compadre, aquí en Disney. ¡Qué onda, Ples! Aquí vamos llegando a un nuevo parque. Ayer estuvimos en uno, hoy venimos a otro Ayer fue Animal Kingdom Hoy estamos aquí en Epcot Y mañana vamos a estar en Hollywood Studios Todos los tres parques son de Disney Y pues han sido un poco diferentes, ¿verdad? Han estado bien perros Y la verdad es que sí Y mañana voy a grabar yo el otro parque Y ayer grabó la Aña Nos va a grabar Osiris y nos vamos a divertir un montón Y queremos que ustedes también se diviertan Y conocen como nosotros Bueno, yo no conozco, ¿tú has venido? A este no Pues le vamos a conocer ustedes y nosotros Este parque aquí en Orlando, Florida Está haciendo un calorado, pero estamos al 100 Bonita la entrada Es un pelotón el que te reside aquí Una bola de golf, ¿no? Sí, me parece Aquí hay una temática que hay unos paredones Algo así se le llaman, que son de diferentes países Y aquí me encontré con una gente bien guapa Ay, Dios, qué guapos esos señores Ay, me enamorado ¿Tú eres la Aña, Rubén? ¿Me regalas una foto? A mí, Laura Puedes vean qué bonita la entrada Esa bolita luce mucho El parque, la neta, se ve bien futurista Ahorita lo vamos a conocer Les voy a grabar lo más que pueda ¿Qué perra se ve la entrada, verdad? Desde aquí Desde aquí se ve que va a estar Bien, la neta Pregues, aquí nos fuimos al primer juego Porque la neta estaba en la entrada Y tenía un buen tiempo de espera Vamos para arriba Desde el espacio, Pregues La neta se ve bien perro ¿Por qué? Salí infinito y más allá Hasta las estrellas Hasta las estrellas A ver, vamos a probar el flash El flashón Salí fea en el futuro Qué perra Están contando un poco la historia De la vida Del mundo Y la tiene enfocada Mira, mira A gusto Se antoja, se antoja Ahora vayamos al antiguo Egipto Porque algo es Contigo el despertar de grandes civilizaciones ¿Tara Osiris por allá? Allá está el Ojo de Oro Esmeralda Esta es la historia de mi nombre Ples ¿Quién sabe cuál de esos es Osiris? Qué chilo se ve aquí la neta No nos vamos a ver nosotros Pero no manches Aquí la cámara no le hace justicia Ya empezó el examen ¿En qué estás más interesado? Casa, trabajo, saludo, tiempo libre Ahorita es tiempo libre Tiempo libre ¿Qué les suena más divertido? ¿Viaje submarino O viaje al espacio exterior Me ahogo en el submarino ¿Y tú? ¿Qué tipo de persona es? ¿Planeo por anticipado Uy, aquí se está difícil Yo soy la de arriba y el grillo Y la de abajo Voy a poner el tuyo A ver que el otro va a estar más aburrido ¿Qué disfruta más? ¿El viaje o el destino? El viaje ¿Dónde le gustaría vivir en el futuro? ¿La ciudad del campo? Lántame el campo Y el campo Y el campo Al final ¿Cuando vacaciones ¿Qué te preocupa más? ¿Tu mascota? ¿Tú qué es a mi mascota? A mí la suqui unita y los perritos ¿Qué medio de transporte Te observas en el futuro Energía solar Energía eólica? ¿Esto es de aire, no? Sí Pues solar Solar No sé Sí Muy bien Ahora añadimos a sus respuestas La eólica sale más cara A ver A ver Ples, aquí se siente bien perro Bueno, el día se quitó Pero estamos rodeados De todas estas lucecitas A ver Están construyendo nuestro futuro A ver Ojalá así de fácil fuera más Sí Que fácil A ver Ples Aquí van a ver nuestro futuro Espero Espero Y todos tienen su examen diferente Sí Sí, porque cada quien tiene Sus respuestas diferentes Esa bola es la de aquí Ándale A ver Ahí va la respuesta Tan 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 Y ahora creo que su futuro Ya casi está listo A ver Échatelo Vine con la bruja Plastica O mejor dicho No manches Qué feo Aquí en su futuro Mientras vacaciones Es muy fácil Su maleta inteligente Sabe a dónde va Y lo que necesitará Kipirro Ahí vamos Ahí vamos ¿Qué es lo que necesitas? Una sistecta digital Se encarga De lo que haya olvidado Ahí va Sí Dejarás jugar en el campo En un automóvil Ultraliviano Ultrapotente Totalmente interconectado Que puede llevarlo A donde quieras Bien calados Su agente de viajes Actual Le da opciones De hoteles Y restaurantes A lo largo del camino Que chula ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué excelente! Vamos a la morida china Que chula Qué chula Está perro Esta perro Mira ya Ahí vamos Vamos ¡Ele! ¡Ele! Se agarra y se intercansa A lo largo del camino Que nunca ha imaginado ¡Uno! Ya me antojaste Y en el momento de que llegue A su destino Vacacion al final Estará fuera De este mundo Y desde el futuro ¡Qué perro! ¡Qué perro! Está en chile ¡Pis! ¡Gale! ¡Te amo! Somos felices para siempre Yo creo que al principio Ahí salimos, pero ya se borró Ella me iba a subir aquí Pensando que era un carrito del futuro ¿Qué hicieses? Vamos a tener que chambear mucho para comprar la nave espacial No, no, hasta Ahí salió mi mamá ahorita Va a estar difícil Mira, ahí puedes hacer tu avatar creo O no, tú Esta perra para acá habla Algo viene Está chilo aquí la venta Hay muchas computadoritas No, no, no De lejos pensé Mira, mira, la morris La representación del futuro de estas otras Ay no, que cura El pep 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Millaple! ¡No inventes! Las voy a dejar de grabar porque quiero vivirlo, la neta. Voy a dejar de grabar porque lo quiero vivir. ¡Mira la voz! ¡La voz! ¡La voz! ¡La voz! ¡Qué perra! ¡Un patabonco! ¡Mentiras! ¡El chiquito! ¡El chiquito! ¡Ay! ¡Adiós! ¡El chiquito! ¿Tailandia o qué? ¿Es perro? ¡Muy bien rico! Este es el parque donde andamos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué tal? ¿De perra? ¿Algo bien, eh, perra? ¡Muy buena experiencia! Es que creen, la Ana tuvo un pequeño accidente. Pero aquí está su hermana que le resuelve. Se vio un show. Le tuve que lavar el show en el baño. Ayer en el baño me puso a lavar. Y, obviamente, había una secadora de manos mancadas. No sé. Y ahí, pues, le lavé y le secé el show. Pero no se le secó mucho. Así que, ya le dije, ahorita que te valga, levántate la playera para que con el sol se te seque porque está haciendo un calorón de más, la neta. Ahorita lo voy a mostrar. ¿Qué ves? ¡La manchada! ¡Ay! ¡Ya la han alguna! La neta, ni se te anota, güey. No se te anota. Ahí viene el Goofy. No, no se llama Goofy. ¿Sí? ¿Sí? Sí, vean. El otro era el Pluto. ¿Cómo se llama el? ¿Rufio o Pluto? Pluto. Pluto. Y así es Pluto. Es muy bien. Es que aquí uno es puro caminar y da hambre. La neta, eso da hambre todo el día. Y, pues, nos trajimos sabritas. Es un tip. Cuando vengan, tráiganse amuliciones porque les va a dar hambre. Todo lo hacen lo que puedan. Y aquí puedes comprar cosas, pero también, pues, hay cosas que a lo mejor no se te van a antojar tanto, pues, si hemos comprado aquí también. Pero, pues, no está de más echar ahí chucherías. En las filas, en las líneas cuando vas a poner un juego, sacas tu botanita de la mochilita. Una galletita, una cabrita. Y mucha agua. Mira, pobrecito el niño. Pobrecito está sufriendo. Está sufriendo en Disney. ¿Qué prefieren, plebás? ¿Sufrir en Disney o en tu casa? También, plebés, traigan agua. Porque aquí para que llenes agua, pero la neta está malita, ¿verdad? Sí, tomaste agua de la llave del niño. Pues, a mí... Yo soy estándar, es 4x4. Hasta ahí me tomó la aguira de grande. Sí, creo. Echate un clavado. Vean, plebés. Aquí estamos haciendo un snack. Un snack al lado del río, apá. Sí. ¡Elo! ¡Ellón! Ella también me antojaba la comida. ¿Verdad que sí? Pero aguante, aguante, vara. Se pasaba la gente con su banderita. Aguante, vara. Ahorita volvemos. Vamos a entrar a este que es de Moana. Se ve padre desde la entrada, mira. ¡Ea! 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 El griego se metió en el papel de la película. ¿Es de Hawaí? Sí, es de Hawaí. Hawaí o Hawaí. ¿Qué hay ahí? Ah, están tocando el agua. ¿Qué hay ahí? Ah, están tocando el agua. A ver, es agua. Ok, tú las tocas y hacen música. ¿Vas a hacer música con el agua? A ver, a ver, a ver. A ver, aviéntate tú ahorita que traemos a alguien. Ajá. A alguien que le entiende. A ver, a ver. Y prende luces también. A ver, parece que está tocando el arpa. Mira, prende lucecitas. ¿Y qué hacen? Acordes. Sorry. Sorry. Esa es una machine. Yo quiero. No, no, no. No, no. No, no. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Aja la tapa. Aja la tapa. Aja la tapa. Echale pa acá la dania, tiene calor. No, no. Aquí con las manos, tú le, tú haces el movimiento del agua. Mira. Mira, no hagas nada. Mira, no hagas nada. A ver, ahora haz. Tienes el sensor de Mediali. Sí. Fíjate, toca a ti. Sí. Esa es la de tu. No. Esa te gusta. Esa como es? Graba. Vamos a ver. A ver, jálate, Daniel. Sacrificate. Y también suena esa. Jálate, Daniel. A ver, a ver. A ver, a ver. No, 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 no. Más, no, 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 yo. No, 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 no. De papito. De papito. Ahhhh. A ver, a ver, a ver, te... La señora de los madres se iba a... a electricidad. A ver, yo, yo, a ver. Lo mojamos, ¿o que? Ahí esta toda la güera. Así se quita, sí quita. Ahorita estábamos hablando con las soñadoras. Y les preguntamos cuál era su princesa favorita Y ahorita Vanessa contestó que Moana Y estamos en el parque de Moana Aquí le voy a mandar ya los videitos Ando una encantada la Vanessa aquí en todos los que Porque posee el área que le gusta más a ella Miren qué bonita Que está padre porque te pasa el agua por arriba Dania, mójate las nalgas hasta que pense que Que es de aquí del parque Vean, 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 mírale. Ay qué rico A ver Ay, aquí es la granola Estoy veniendo hasta 40 mil Qué bonito ir a donde sale el agüero Las caritas Está chilo A gusto esa bebé Como que escupe aquí estamos a la fila vamos a llenar agüita porque ya se acabó de hacer calorcito si no traes botellas pues tomas de ahí toda el agua que está saliendo de allá de nada pura agüita compré este abaniquito que la vez cuando fuimos a la luna de miel y a una chulada la neta aquí me viene refrescando mi chichel no aguantó el calor y que que hiciste morra que hiciste no soporto en el cuello no le va a tumbar la chompa pero no va a tener calor o de helado también puede ser si no lo quieres todo en el cuello como bolsita de helado le quieren tomar fotos a la duna de miel de los simpsons o que? ah tipo de los simpsons o que? un gatunma que no a ver échame échame a ver échame échame a ver échame échame ay si te da mucho pendejo a ver es chocalita a ver tu pa y yo se le bajó pues aquí el se ha dicho que en estos parques es como por países Y aquí vamos entrando al más perrón de todos México Sin ofender los presentes México, México Ya, ya soy de la musiquita mexicana Aquí hay restaurantes mexicanos Y pues, obviamente Tendrá Obviamente tendrá que estar Esto representando a México, ¿verdad? Me han ganado de llevarme este monito Porque me recuerda el grillo Me recuerda a ti este monito Me han ganado de llevarlos Pero no habrá con guitarrita Quítale la mascarita El Mike No manchen, plebes Vean esta belleza Son las orejas Originales de Disney Pero versión México Preciosos, preciosos, preciosos Y le hagan plebes con guitarrita Tan chila Vaya, churro La vista que tiene esta gente comiendo Qué padre Miren qué padre tener esa vista Venía a echarle un taquillo Aquí había un huevito, taquitos Con guacamole y así No me acordaba que tenía un esposo Sí Y le dejaste a don Ni cual esposa sola Oigan, les estoy amenizando aquí Para dar un poquito de contexto Pues somos mexicanos Viva México Viva México Con cabrones No, estamos dando un A este barco le va a tocar un mejor tú Pues guiado por mexicanos Ok amigos, enfrente podemos ver el ángel de la independencia A su derecha A su derecha tenemos A su derecha tenemos los famosos mariachis Y a su izquierda A su derecha pueden ver la banda El Recodo Amenizando sus canciones más importantes Si me equivoqué Todo está para la derecha Esa es Léxica la guía de esta noche A su izquierda podemos ver la mejor ciudad de México De seguro de ser Cancuno Mazatlán Mazatlán La clavanista Arriba Mazatlán, Sinaloa Puro Mazatlán, Sinaloa Échale, échale, échale Puro Mazatlán Es Agapurca El pato donal mexicano Yo hice nomás el plan placer a la quebrada en el río atrás Este es un corrido a tu lado Al menos si sale Mazatlán en el mapa Ya no me siento tan mal Arriba voy a dejar Mazatlán en el mapa Ya figuramos Nomás que no está con estrellita Viva México Qué bonito México Viva México Viva México cabrones Nos vamos a meter al The Frozen Vamos a ver qué tal Esperamos que haga frío ahí porque ya tenemos un montón de calor Estamos entrando a Frozen, plebes Por supuesto, ustedes no hicieron fila y no se cansaron Pero esto es después de un cansancio extremo de agrio André en Madrid, a ver Pero vale la pena Vamos a la mitad del viaje Le está haciendo un frillazo aquí, vamos Se lo hace a mi compa Alejandro Fierro, la Elsa Buchona Acá andamos en Frozen, compadre Andamos en dos tierras A ver si no nos congelan por acá, compadre Que nos vaya saliendo ahorita El mero jefe de la plaza es su papá La lemua, la lemua La pro cinemone La pro cinemone Hey Please Oh Ay qué bonito Está helado ¿Qué traen? Las muñecas tenían la cara blanca de Buchi Prieto, estaban bien maquilladas, iban para la feria de ganadera Para ir a México, no es contenta A ver donde va a salir así, toda empapada Y no veníamos a bajarnos Le va a salir un gol a ver La neta está, o sea, sí está padre, pero sí tenemos mucha fila Mucha fila para un jugo, pues cortón, pero está bonito Digo, yo estaba, estaba bonito, pero pues No, que sí esperaba menos ¿Esperabas menos? Sí, y esto, jurado Pues sí Está pariendo una venada, compadre Está pegando un lluvia Y está, ahí está un solazo Obviamente que la cascada le da el toque con la lluvia Está lloviendo, pero en el rancho dice que está pariendo una venadona, ¿no? Y mi mamá dice que es una lluvia moja pendejos, porque por la neta Ah, pues me quedan las otras Tenían calor Ándale, cierto, nos va a refrescar un poquito Me quiere andar como la niña, pero... Ay, qué chilo Ay, que es para refrescarse ¿No estuvieron en la pecho y algo? No, hombre, ya estuvieron empapados los plebillos Brincándole En la pecho y el Willy Vean, plebes, este es vaporcito para refrescarte un rato Esto hay que poner en Culiacán un día No se mira mucho aquí en la toma, pero sí, ahí va Ahí va el vaporcito Brincita Qué rico Es otra de las atracciones y desde aquí afuera se ve algo bien, eh Me imagino que sí, que algo va a estar adentro Pues se llama Mission Space Ah, Mission Space Sí Plebes, error, error Estas guardianes de la galaxia las que dicen que está algo bien Vamos a ir a otra antes A una del espacio Y ahorita vamos a volver a esta El grillo nos ha traído bien ambientados todos los días Está bien ambientado Vean qué padre del espacio Hasta me gusta la decoration Qué perro, ah Esta parte me recuerda mucho a los soñadores Es que es la temática, ¿verdad? Mira, un parrago Un parrago No, no sé, el mamate, como que está cortito Willy me, bueno, yo estoy con un pecho Que ahorita se abría esta puerta y vamos a entrar, ¿verdad? A la nave zona espacial, comparen Como cohetes a la luna, ¿no? Alguien ya piso la luna ¿Alguien le tiró la luna y la pisó? Y la piso Yo le tiro las estrellas Aquí están diciendo más o menos cómo vamos a viajar Vamos a amarte Voy a amarte ¿Te acuerdas cuando dice una rueda hace un montón? Me iré a amarte, ¿sabes? Vean qué padre es, pues, aquí vamos a entrar Esta va a ser nuestra nave Sí, ya la estamos ocupando a la nave Graba la nave, graba la nave Vean qué padre está Pásalo, pa El ingeniero, pásalo, ingeniero Qué perro Vean, please, qué padre Está cerrando, va cerrando, please Tengo que aplastar este botón, ¿no? Sí No sé, no entendí yo Pero creo que va a pitar, ¿no? Sí, creo que va a encender Sí, quedó bien chiquita Tiene que mirar la pantalla para allá ahorita Qué perro A ver, vamos a ver, please Vean qué bonito Nos vamos hasta las estrellas Con este A ver, cántame un poquito Dice Alguien le tiró a la luna y la piso Yo le tiro a las estrellas Y quién dijo que yo no El piloto, yo voy a comparir Navegador, yo soy el piloto La comanche, la comandante Y el ingeniero Sí, ingeniero, échale ganas en G Yo soy el navegador El que dice para dónde, ¿no? Sí Y el griso que nos lleva Con G de nosotros Algo bien Uy, se está, se está oyendo Ahí va Te chingó A ver Hay problemas Hay problemas Uy, se siente perro ¿Se hizo ahora? Estamos en un crack test de la luna ¿O qué? Rise and shine Mira qué bonito Son las rocas Una roca, una roca Meteor storm is directly over Your Mars landing site Oxente alert Tiene el perro Tiene el shield Ahora Estamos en un vacío No nos podemos mover Lo muevo Lo logramos Lo logramos Felicidades del mundo Llegamos a Marte Estamos en Marte Un poco mareada Y así le da Al chorro Me mareé de verdad Mi respeto para los tronados No me salgo Para todos los tronados De que andan para allá Volando Seguramente los va yendo Uno Y yo todo bien Mira, mira, mira Anda peda, anda peda Pues la neta Muy real se sintió Nos estábamos esperando Allá afuera Y estaba la Romy Sentada Se agarrándose el pie Y le dice A muchacha Le pasó algo Tuvo un accidente Hubieran dicho que sí Porque les dieron Unos dos millones De dólares Sí Plebes se llegó A la hora de la comida La neta Ya tenía un hambral Los plebes se sienten mal Andan todos mareados Y demás Y pues aquí estaban cercas Aquí estaban cercas Unas pizzitas Que se ven algo bien Y después de aquí Nos vamos a ir a un juego Saludo, hermano Le amo Sí, saludos Nunca querés salir En mi hermano En los videos Pero bueno Saludo Ya se le está Hacemos normal ¿Verdad? Eso no Está bien Plebes Llegamos a la mera hora Nos llegó Sacamos una fila virtual Y nos llegó Ahorita una notificación Que ya podíamos pasar Y ya pasamos Toda la mañana Esperando Vamos a ver Este juego Pero oye Que así fueran Todas virtuales Que a gusto Y esa es la fila virtual Y pues ya Según este es el más padre De todo el parque Ya, ya Este es el más padre De todo el parque Vamos a ver Qué tal Vamos a riendo Exacto Exacto Por lo menos El sol Se creó Más 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 Vean Aquí es una maquetita Yo la neta Haciendo Estudiantes De Andromeda Y Vean Ahorita Yo de hecho no vi Toda la película Pero ¿Verdades de la galaxia? Sabe un zorrito Y el arbolito Vamos a ver qué rollo Oigan Oigan A mí Este viaje O sea Me ayudó Una amiga A comprar Los boletos Y ella Ha estado como Tampendiente De nosotros Ayudándonos Dándonos Tips y así Y ella precisamente Me ayudó A agarrar Este paso En la fila Es algo Que tú lo puedes hacer Solo Pero ella te da Como una asesoría Y también te ayuda Pues en tus dudas Y te ayuda a resolverlas Así que Les voy a dejar El contacto De ella Es un Es algo gratuito O sea No te cobran Por ese servicio Y pues yo siento Que está Está padre Aprovechado Así que Aquí les voy a poner Los datos Grilla Trae las luces Encendidas Trae las luces Encendidas Grillo Apágalas Ve la montañona Que trae Grilla Que va a ir El graniento Ya entramos Aquí No entiendo Todavía Cómo va a ser Este rollo No, vamos a ver Qué Creo que Lo vamos a teletransportar Lo vamos a teletransportar Al mundo De Goku Ay, mamá You made it I mean Of course you did Nova Prime They're ready Perfecto Nova Prime I have been watching Terence for the arms ¿Qué de vuelta, amor? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me hicieron Que en suelo 360, pero no creo Plebes, ya entramos Aquí según está bien perra Y aquí tenemos Incertidumbre Para ver qué tal Voy a intentar Le grabar lo más que pueda Pero no sé qué Ahí vamos Ahí vamos Ah, se ve perro Se ve perro ¿Crees que aquí Le vaya a calar? Aquí Aquí va Ah, qué perro Ahí va el resto Voy a agarrar la puerta A ver qué No, mames Qué perro Juegos Qué perro ¿Qué perro La neta? Cien de diez Algo Perro No manches Confirmamos Es el mejor Del par De la semana Este juego Hay dos filas virtuales Una a las siete De la mañana Y otra A la una de la tarde Te tienes que estar metiendo Cinco minutos Antes de estarla Refrescando Actualizándola Pues Para que en cuanto Sean las puras siete A las puras una Agarres tu lugar Si no ya no lo agarras O sea, ya siete con uno Siete con dos Yo creo que ya no agarra el lugar Pero merece toda Toda la pena Y si no encuentras lugar Tienes que Tienes que comprar Tu entrada Que se llama Genius Y pues la verdad Se lo súper recomiendo Siento que traigo todavía Toda como la adrenalina ¿Tú no? Ay, sí Está bien perro La neta Entonces en este restaurante Salen los personajes Ahorita está Minky Está muy muy ad hoc ¿No? De que muy de carden Tienes que reservar Pero nosotros Mañana tenemos Una reservación En un restaurante Así con temática Se llaman experiencias Y ahí va a grabar El grillo Ahí va a ser Como el tipo De Toy Story Dicen que está Algo bien Eso ahí lo van a poder ver En el canal Del grillo Ahorita estamos en París Plebes La neta Ya pasamos Ya pasamos Canadá Ya pasamos Inglaterra Y ahora estamos en Francia Y hasta ahorita Me acordé de grabar Este amor Me va a empezar a grabar Los países Ánimo plebada Aquí andamos Ya pasamos Canadá Ya pasamos ¿Qué otro? Inglaterra Inglaterra Aquí andamos en Francia Tiene ganas de hacer ejercicio Esa lagartiquilera Vámonos 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 Ahora andamos en Francia Tranquilamente Tranquilamente Y de bojada Nos teletransportamos Pleba Merci Se podría decir Que después de esto Ya terminamos Pero No, vamos a esperar Hasta el final Y vamos a hacer Más recorridos Por los países Dicen que está bien Perro Ratatouille Pleba Así que Quédense Porque hace rato Nos dijimos Que está bien padre El otro Y si era cierto Plebes Ahora llegamos A los ¿Cómo se llamaban? A los paredones Sí Ya la neta Ya se me vuelve Voy a grabarles ¿No subimos a eso o qué? ¿Eliférico? Hey Me amé El chile me amé ¿Se podrá? Jamás ¿Podrá así? Jamás No, yo creo que se puede Miren aquí En cada En cada país O sea Tiene de que Lo típico De cada país Aquí están De que las crepas Y sí O sea Se supone Que tiene puro chef Francés Aquí Bonjour Sí Bonjour Monsieur Mira Este ya es el último juego Que vamos a hacer Miren Plebes Aquí agarramos Unos lentitos Ahí están Las charolas De lentes Yo creo Que se va a tratar De algo en 3D ¿Verdad? Porque pues Son lentes de 3D Y de aquí No descansamos No En clases Pero en Disney Mi comadre Pero en clase Mi comadre anda En la escuela A ver hermosa Pruebe Tres antiguos Nice Llegamos a la casa A ver Hermanos A ver qué tal Aquí les muestro Sube una rata Pues pues ya venimos Aquí En una ratita Se supone que somos Unas ratitas ¿Verdad? Sí Y traemos unos lentes A lo mejor Ustedes en el video No van a ver tan bien Porque es 3D Pues Ay qué perro Pero se supone Que estamos De tamaño de una rata Ahí está Rata Twin Qué gato Qué chilo Vean Plebes Qué padre El chorizo De las pelis Siempre me han tocado El chorizo En las películas Sí O las caricaturas Pero si venden De ese compro yo De allá De Mucorito De ese te hago Sí Qué chilo Los quesones Vean Plebes Qué padre El chorizo De las pelis Siempre me han tocado El chorizo En las películas Sí O las caricaturas Pero si venden De ese compro yo De allá De Mucorito De ese te hago Sí Qué chilo Los quesones Vean Bien rico Vean bien rico Ay nos mojaron Vamos para atrás Olé bien rico La comida Víjale Llegamos a la fiesta De ratas Así se ven las cocinas En la noche Plebes Pues ya terminamos Todos los juegos Que bonita experiencia Algo bien ese ratatuit Está bien placoso Bien recomendado Y pues muchas gracias A los que se quedaron Hasta el final Qué bonito Vean qué bonito Ahorita nos vamos a echar Una crepita Y un cafecito Ahorita aprovechando Cuando estamos en Francia La experiencia más bonita Bye Muchas gracias Aquí compramos Unos snacks Plebes Porque Estamos en Japón Ve hermano Muchuchito Ahorita se ve en un show Bien perro Vean la bola La Dania encontró Su tienda de algo Coca-Cola Ay ñañí ¿Puedes sacarlo? ¿Es de China? Porque ahí viene China Sí, de Japón Me contaron Es que China ya es la que sigue ¿Esto eres la China? ¿Es cierta? Sí Compachina viejón Mira, ya se río Qué pedo Este pedurro Corrió Se echó un pedo El coche No, es porque llegaste a China Cochino Compachina Cochino ¿No te sé cómo pasa Calito? Es de China No les alcanza a grabar De día Pero se ve muy bonito Ahorita iluminado En uno de los pabellones Esto es China La China La verdad que bonito Muy muy bonito por acá Me hubiera gustado Entrar de día Salí viejón tomándose fotos El más fotogénico Yo no soy muy de fotos Lo saben Hay dos tipos de niñas Las que no tienen pila Como acá mi amiga Y otra que iba ahí enfrente Echándome de meta Y me la pude grabar Para agarrar un coraje El grillo plebe Bueno, es porque andamos En Japón Y se compró un sushi Y se compró un sushi Y vean Estos estamos todos Y se compró un sushi 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 Gracias.